La segunda fase de la campaña de socialización del programa Pago en Cuenta comenzó a partir de este mes de julio. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Inclusión Económica y Social que permitirá a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y otros apoyos económicos del Estado recibir el monto directamente a una cuenta bancaria. En la primera fase de esta campaña que se efectuó durante junio, se lograron cerca de 90.000 nuevas incorporaciones y se capacitó a 10.611 personas de los equipos técnicos de servicios MIES, de acuerdo a la información compartida por la entidad. Según la cartera de Estado, se llevaron a cabo 276 visitas y recorridos a unidades de servicio, lo que permitió efectuar 385 entrevistas en todo el país. Ahora los acreedores de bonos deberán abrir una cuenta bancaria en cualquier compañía financiera y registrarla en la página www.inclusión.gov.es, sección Pago en Cuenta. Este proceso también se lo podrá realizar mediante los balcones de servicio del Ministerio. Los beneficiarios tendrán hasta septiembre para adaptarse a este nuevo sistema. Durante este periodo, el MIES llevará a cabo una campaña de comunicación para facilitar el nuevo proceso. La ministra Saida Rovira explicó que esta decisión busca optimizar los recursos públicos, ya que cada transacción realizada bajo la modalidad anterior le costaba al Estado 35 centavos la comisión que dichas entidades cobraban. Desde el 2013 hasta lo que va del 2024, este gasto acumuló cerca de 47 millones de dólares. informó José Andrés Darias, Unción Televisión.